Sí, como venimos haciendo año tras año, se hacen los cursos de manipulación de alimento, es para toda la población en general y para todo el manipulador y el laborador que está ligado a lo que es elaboraciones. ¿Ese es lo carnicero, quien trabaja con chacinados? Sí, sí, todo tipo de elaboración, restaurantes, transportistas, todo tipo que esté allegado a la manipulación de alimentos. ¿Es buena la convocatoria y la aceptación de quienes vienen? Sí, tenemos un número importante de allegados. El viernes vamos a tener una jornada en donde va a haber un intestino inflable, en la cual se van a abordar patologías intestinales. Ahí vamos a estar, bueno, va a haber justamente un inflable, en donde va a haber un médico dentro del inflable y va a abordar las diferentes temáticas y las diferentes patologías. Después, una vez salidos del intestino, se van a abordar, van a haber diferentes charlas, una va a ser de alimentación saludable y otra de celiaquía. ¿Esto está para los chicos de las escuelas? Exactamente. El viernes a la mañana, a partir de las 8, van a concurrir las diferentes escuelas que invitamos, tanto secundaria como primaria. Es una actividad importante para que concurran los diferentes lugares, las diferentes instituciones, ya que se van a abordar diferentes temáticas importantes, como decíamos, enfermedades intestinales y además alimentación saludable para prevención de estas enfermedades y también celiaquía. ¿Dónde estará puesto esta especie de muñeco, digamos, intestino gigante? Este intestino gigante va a estar en cercanías de Ciudad Vial, o sea, en el playón. Los vamos a encontrar el viernes a la mañana, que también invitamos a la población en general para que concurra, y el sábado de la tarde, a partir de las 14.30 hasta las 17 horas que vamos a estar ahí.